Vamos ahora a conocer las actividades de los candidatos. Iniciamos con Miquel Arreola del PRI a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Él señaló que el próximo debate del 16 de mayo será decisivo para atacar la punta y dejar en tercer lugar de las preferencias electorales a Alejandra Barrales. Dijo que su candidatura seguirá creciendo con propuestas, con críticas claras al gobierno, más no a las personas. Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al frente se reunió la tarde de ayer con jóvenes capitalinos. Ante ellos se comprometió a implementar acciones que les permitan mejorar su calidad de vida y sostuvo que en su gobierno no se permitirá que los jóvenes sean criminalizados por su forma de vestir, hablar o hasta bailar, por lo que trabajará para hacer valer sus derechos. A través de su cuenta de Twitter, la candidata del Partido Verde, Mariana Boy, dio a conocer que asistió a la Procuraduría de la Ciudad de México para levantar una denuncia por maltrato animal luego de que 250 perros y gatos fueron electrocutados en Tláhuac. Señaló que los animales tienen derechos y se tiene que sancionar a las personas que cometan este tipo de crueldades. Y por su parte, Purificación Carpintero, candidata de Nueva Alianza, planteó impulsar el emprendimiento e incentivar a sectores de la población marginadas en la productividad económica mediante el uso de tecnologías de la información. En ese sentido, propuso la creación de 2.150 centros inteligentes ciudadanos para capacitación y generación de oportunidades. La candidata independiente, Lorena Osornio, llamó a no conceder todo el poder a quienes después de estas elecciones tomarán algún cargo público, pues sentenció que el poder corrompe. Dijo que sería un gran error regresar las facultades a las ahora alcaldías para que puedan ser ellas quienes autoricen permisos de construcción, ya que esto podría favorecer el enriquecimiento ilícito de las autoridades. Y en una especie de analogía, el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, invitó a locatarios automovilistas y peatones a apoyar a su personaje Super Barrio frente a Batman, Caballero de las Tinieblas, quien según él, encarna, ni lo encarna, Miquel Arriola. Recorrió mercados públicos y cruces viales en los que invitó a asistir a la lucha del milenio, la cual pretende promover el voto informado entre los habitantes de la capital. De llegar a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a no seguir endeudando a la Ciudad de México. Detalló que la deuda actual de la entidad se duplicó en los últimos 12 años y asciende a poco más de 86 mil millones de pesos.